La nueva modalidad del Ministerio de Educación, llevar la secundaria a distancia en el campo, la secundaria en el campo pues se consolida cada vez más y la matrícula se mantiene en el sector de matenea. Ahí los estudiantes participan con todo entusiasmo, ellos quieren mejorar su calidad de vida, ellos quieren mejorar su calidad educativa. En este lugar quiero decirte que nosotros como coordinadores comunitarios hemos estado a la par de la juventud para incentivarlo y motivarle a que ellos puedan participar en estos encuentros que son de gran beneficio tanto para ellos como para las familias, porque si bien es cierto te quiero decir, ante una familia del campo de muy pocos recursos económicos pues se le hacía difícil mandar a estudiar a sus hijos hasta Cajajú y Alpa, hoy en cambio se le lleva este beneficio a la comarca y es por eso pues de que nosotros en realidad estamos apoyando y tenemos una matrícula ahorita de 39 jóvenes en la Escuela del Naranjal, pero esto está cubriendo todo lo que es el territorio de San Esteban, número 2, estamos cubriendo lo que es Matenea, estamos cubriendo lo que es la comarca San Miguelito y parte de jóvenes de otras comunidades como Santa Isabel, Santa Cruz, entre otras comunidades pues que si hemos puesto como escuela base lo que es la Escuela del Naranjal y allí ellos están recibiendo su enseñanza y de esta manera pues estamos contribuyendo con el desarrollo y el bienestar de estos jóvenes y de las familias de ellos mismos, se les está garantizando todo lo que tiene que ver con sus mochilas, sus útiles escolares, sus cuadernos, lapiceros, todo lo que tiene que ver con lo que es el sistema educativo, lo que tiene que ver con el sistema alimentario, también se les está asegurando lo que es un servicio de comida para que ellos puedan dar un mejor rendimiento, es más también por la distancia y es más que también es un proyecto que tiene una prioridad de nuestro gobierno apoyar con el objetivo de incentivar y apoyar a los jóvenes y a las diferentes familias porque el gobierno está claro de la situación de pobreza que tenemos en el país, entonces estos beneficios y esta restitución de derechos pues te quiero decir de que nunca hemos tenido esta oportunidad y es por eso de que nosotros como dirigentes políticos también estamos encaminados a ir tratando de avanzar en de que no sea tal vez solo por este año sino de que incluso estos jóvenes que están iniciando su secundaria puedan llegar hasta el bachillerato y que esos bachilleratos pues se logre ese objetivo de sacarse en el campo puesto de que nunca esta oportunidad como te repito y te digo... Ya tenemos una escuela aperturada, esto lo estamos haciendo en la escuela Octavio Con de la comarca San Esteban número 2 en donde tenemos integrado hasta el día de hoy ya 35 compañeros ya el día de mañana damos el último retoque, mañana sábado en donde prácticamente ya vamos a establecer definitivamente la matrícula estándar con cuánto vamos a quedar trabajando esto va con el objetivo de incentivar a los campesinos, productores, productoras, compañeros varones, compañeras mujeres que si ya conocemos del campo, que ya sabemos producir lo que este programa llega a hacer es a darles un mejor fortalecimiento técnico para tener una mejor producción, para poder producir más con mejor capacidad Gracias por continuar con Telecentro Noticias y aunque algunas autoridades del Ministerio de Salud pues poca información nos dan a los medios de comunicación acá en Juegalpa nosotros como Telecentro Noticias, como un canal responsable estamos convocando, estamos invitando a toda la población a que acuda mañana a los puestos de vacunación mañana y pasado mañana, sábado y domingo son los días centrales de la jornada de vacunación del Poder Ciudadano así es pues que si usted durante toda la semana no pudo ir o si los brigadistas no llegaron hasta su casa hay que acudir porque en cada barrio al menos hay dos puestos van a haber dos puestos de vacunación en cada barrio, en cada zona así es que la invitación como Telecentro Noticias a que acudamos a los puestos de vacunación este sábado y domingo, el 29 y 30 de marzo